Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Christian Horton participó de un acto en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El pasado 7 de octubre se realizó un acto en Capital Federal, bajo el lema Acompañamiento del Estado al Movimiento Cooperativo y Mutual. Del mismo participaron el Secretario de Coordinación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Carlos Castañeto, y el doctor Patricio Griffin, presidente del INAES, quienes entregaron aportes económicos para cooperativas y mutuales de todo el país. En su intervención, Griffin nombró a FECOTRA, contando que recientemente la FECOTRA renovó sus autoridades y en esta oportunidad ha llevado a un trabajador metalúrgico, cooperativista, al más alto grado de una federación. Y luego procedió a presentar formalmente a Christian Horton, Cooperar 7 de Mayo, a quien solicitó se pusiera de pie para recibir el saludo de los presentes. Encuentro de Radios Comunitarias en La Plata. El pasado 5 de octubre se realizó un encuentro de radios comunitarias en la Mutual Talleres y Asociación Civil Pantalón Cortito de La Plata. Al evento asistieron más de 100 personas en representación de radios comunitarias y productoras audiovisuales de la zona, quienes debatieron sobre los desafíos y oportunidades generadas tras la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se realizó el segundo Congreso Cooperativo para Jóvenes en Las Flores. El pasado 4 de octubre, en el Teatro Español de la Ciudad de Las Flores, se llevó a cabo la segunda edición del concurso de preguntas y respuestas sobre el movimiento cooperativo, donde los jóvenes florenses compitieron nuevamente por un importante premio. La actividad se realizó con los alumnos de los quintos años de las escuelas medias de la región y fue organizada por el movimiento cooperativo de Las Flores. Bueno, la primera experiencia fue el año pasado, el primer concurso. Hicimos una serie de visitas a las escuelas, haciendo charlas y sensibilizando sobre el tema, porque en las escuelas, si bien la educación dice que hay que enseñar sobre cooperativismo, pero no se hace, todo el mundo lo sabe. Y era la única manera que encontramos del movimiento cooperativo de Las Flores de llegar a las escuelas de los alumnos, que son los que están pronto a salir a laborar, tan pronto a salir al mercado laboral. Y queríamos mostrarles que otra opción más que para nosotros es la mejor, que es el cooperativismo, la autogestión. Por eso se hizo el año pasado, bueno, fue un éxito. De hecho, los chicos enriquecieron mucho el saber cooperativo. Y este año, más aún, o sea, fue para... Este año no fuimos escuela por escuela. Hicimos una capacitación a cargo de la fase de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas en julio, donde llevamos ahora todos los quinto año de las escuelas secundarias. A un club y ahí hicimos una serie de charlas y demás. Y bueno, después un grupo de 10 chicos de estos mismos participantes viajaron al Congreso de Jóvenes Solidarios de FASE. El concurso se desarrolló perfecto, con un tiempo y demás. Lo único que se nos iba haciendo cada vez más largo porque respondían todo bien. Había 12 preguntas por equipo, eran 7 equipos. Respondieron todas bien, una sola mano. Los temas eran identidad cooperativa, historia de cooperativa y tipo en el mundo. Ganó la escuela, el Instituto San Miguel, la División de Economía. El premio se lo llevaron ellos, son 15.000 pesos, otorgado por completar. Entonces dijimos que en parte sea destinado por un viaje temático para los chicos y en parte por utilizarlo en la escuela, ¿no? Como ellos lo consideraron. La verdad que es muy satisfactorio. El conocimiento de los chicos es gigante y muchos ya se interiorizaron para entrar en esta comisión de Jóvenes Solidarios de FASE acá en Las Flores que van a empezar a trabajar fuerte en cuanto a los solidarios acá en la ciudad. Noticias Cooperativas Radiofónicas FECOTRA en el séptimo Congreso Internacional de Economía y Gestión FECOTRA participó del encuentro organizado por la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires a través de María Laura Coria y Paola Acosta quienes expusieron los lineamientos estratégicos mediante los cuales el movimiento cooperativo afrontará los próximos 20 años teniendo como meta lograr representar para entonces un tercio de la economía nacional. Esta participación busca no solo difundir nuestra propuesta sino también aprovechar la oportunidad de intercambiar conocimientos y experiencias con los diversos actores académicos y profesionales que participan del ciclo. FECOTRA Radial Es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada Para consultas y contactos envía un correo a info arrobaficotra.org.ar FECOTRA 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 FECOTRA